Pese a los esfuerzos del rector de la institución educativa normal superior y las gestiones realizadas con la Secretaría de Educación Municipal y Departamental, no ha sido posible que la planta de docentes esté completa. La institución en un estudio que se realizó con la supervisión educativa arrojó que hace falta tres docentes. Vemos preocupadamente cómo acaba de pasar el primer periodo y los docentes no han llegado. Entonces le solicitamos muy respetuosamente a la Secretaría de Educación Departamental que nos nombre los tres docentes una intervención especial del señor alcalde para que nos gestione con la Secretaría de Educación esa petición que tenemos de tres docentes. Mi hija hace noveno grado y no tuvo profesor de ética en el primer periodo. Entonces le hacemos una solicitud muy respetuosa. Por pedirle este encarecidamente al señor alcalde y a la Secretaría de Educación Departamental que por favor nos colaboren con nuestros maestros. Ya ha pasado el primer periodo y esperamos por favor que a nuestro segundo periodo ya tengamos a estos maestros, ya que como ciudadanos, como personas, como ciudadanos, como cañeros tenemos derecho a la educación, pero no a una educación incompleta. Tenemos derecho a una educación completa como tal, lo llama la Constitución colombiana. Un regalo muy importante para la normal superior en sus 70 años de servicio a la educación en Colombia sería el nombramiento de los tres docentes que hacen falta en esta, que es una de las instituciones educativas con más trayectoria e historia en el norte de Santander.